Enseguida. Gracias. Disculpe, ¿está bien? Sí. No, es una larga historia. Amo las historias. De hecho, le aseguro que yo sé contarlas muy bien. Dígame una cosa. Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia? ¿O le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, ¿Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso? Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? Bueno, me voy. Hay gente que servir. Disfrute. 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 Disfrute.